Le agradezco a Crimila Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora, por la seguridad que nos acompaña hoy para platicar acerca de este tema tan delicado, a ver la crisis social, qué es lo que está pasando en nuestro país. Bienvenida, Crimila, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Oye, dime una cosa, ¿qué es lo que está pasando en México? Se dice que hoy tenemos una crisis de valores fortísima, pero ¿cómo es que llegamos a este punto en donde vemos distintos frentes abiertos? Por una parte, crisis de salud, crisis en política, esta crisis social que se profundiza, económica, en fin, ¿qué sucede? Muy bien. En un principio podemos hablar de negligencias institucionales que han permitido toda esta barbarie en distintas aristas de la sociedad mexicana, pero principalmente en la crisis de inseguridad que estamos viviendo en estos recientes años. Definitivamente esta situación no se hizo de un día para otro. Fueron distintas situaciones que fueron gestándose para determinar lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, también hay que poner en contexto y mencionar la impunidad que acompaña toda esta situación, ya que todo esto se ha permitido porque lo han dejado. Definitivamente vemos cómo no hay responsables de las atrocidades que ocurren día a día y mucho menos hay esta correcta respuesta tanto de las instituciones como una respuesta social, porque también como ciudadanía hemos tenido responsabilidad de mejorar las cosas y de prevenir mucho de estas situaciones que nos tocan vivir, pero definitivamente desde las instituciones las negligencias son mucho mayores, que no crean las condiciones adecuadas para las personas y que se cumpla este estado de derecho en el que tanto nos hace falta por cumplir, porque también volteamos a ver que desde lo más alto de la cadena de mando las negligencias son monumentales y pues tenemos un estado de derecho débil que cualquiera pasa encima de la Constitución. Dime una cosa, todos los días somos testigos de discursos polarizantes, todo aquel que de pronto se atreve a cuestionar pues algo de lo que está sucediendo actualmente es exhibido, es atacado desde el mismo púlpito del poder. ¿Qué resultados tiene todo esto? Queda claro que favorece también a un ambiente de polarización entre la gente, pero ¿cuáles son los alcances reales que puede llegar a tener un discurso tan polarizante como el que vemos todos los días? Claro, es muy importante de lo que se dice desde lo más alto de la cadena de mando y importan mucho los símbolos, porque todos los días vemos un símbolo en las mañanas y este símbolo crea discursos y este discurso no puede ser cuestionado precisamente porque es esta polarización, pero es algo que no podemos ver en blanco ni en negro, es una escala de grises y definitivamente se crea un poco de violencia en este discurso y al poder confrontar ideas ajenas y que no son iguales a las propias, no estamos elevando el debate debidamente y estamos creando hasta incluso distintas violencias por este mismo discurso, el que no estar de acuerdo con el otro es válido, pero tampoco se debe de llegar a un extremo en que se caiga en la falta de libertad de expresión, porque esto también lo estamos viendo. Recientemente se sumó un enemigo más, un enemigo público más para el gobierno dentro de este discurso y dentro de esta misma tendencia que estamos diciendo, el cuestionar las estrategias o bien cuestionar los resultados que se tienen con base en el actuar del gobierno. Ese nuevo enemigo son los líderes religiosos, es la iglesia en sí misma, son los judíos. ¿Qué alcances tiene en este sentido? Sobre todo considerando que instituciones como en este caso lo es, la iglesia ha tenido un papel fundamental a lo largo de la historia, no nada más en nuestro país sino en el mundo entero. Claro, bueno, siempre hemos considerado la importancia de que el Estado se mantenga laico, sin embargo no es adecuado el que se trate de esta forma a distintos grupos e identidades religiosas, y creo que lo mismo va para distintas identidades al interior de los países, como son grupos indígenas o la comunidad LGBT+. Entonces vemos cómo la importancia del poder discutir libremente la estrategia de seguridad es fundamental, porque al final del día es algo que nos compete a todas, a todos. Y también hay que mencionar que los gobiernos van y vienen, pero nosotros como individuos seguimos aquí. Van a pasar años y digamos que una misma institución religiosa va a permanecer, van a cambiar distintos gobernantes a distintos niveles, desde los municipios hasta el presidente de la República. Entonces el estar en un continuo cuestionamiento es importante, porque estamos viendo que el discurso y el actuar no son congruentes ante la situación que estamos viviendo. Y el estar creando estos, entre comillas, enemigos, pues definitivamente no mejoran ni hacen crecer la situación del país. No enriquecen el debate, no se crean mejores ni políticas públicas, no se crean mejoras en las propias instituciones. Simplemente estamos aumentando el nivel de polarización en todas las aristas. Y ahora, dentro de todo esto, pues se habla de esta ruptura del tejido social, se habla de una situación pues sumamente preocupante. ¿Se puede reestructurar ese tejido social? ¿Realmente podemos evitar la pérdida de valores que hoy se está teniendo? Sí se puede, pero va a tomar tiempo. Y definitivamente queremos que todas las cosas sean inmediatas, pero con la inmediatez no vamos a lograr los resultados deseados a largo plazo. Tenemos que pensar en distintos plazos para poder reconstruir y también hay mucho que reconciliar entre la ciudadanía y las instituciones. Porque al final del día la ciudadanía está viviendo violencia por parte de las instituciones en distintos niveles. Entonces, desde este punto hay que actuar. También como ciudadanía tenemos una responsabilidad de hacer valer lo que está en la ley y exigir de que se cumpla como tal. También exista por parte de las personas tomadoras de decisiones un poco más de voluntad y rebeldía en el sentido de hacer guardar y salvar la Constitución, porque cada cierto tiempo vemos cómo existen nuevas modificaciones para el gusto de ciertos grupos. Y difícilmente se van a poder mejorar las cosas si no hay esta resistencia civil y también por parte de las instituciones que deben de mejorar. Resistencia civil, resistencia por parte de las instituciones que sin duda hace falta fortalecerlas y bastante. Definitivamente sí y estamos viendo tiempos muy extraños en el que lo que dice un grupo se realiza y quienes tratan de resistir ante estos cambios que no son fructíferos para el bienestar de este país, pues realmente es incluso escandaloso. Así es. Crímila, te agradezco mucho estos minutos con Meganoticias. Les agradezco mucho por su tiempo y que tengan muy buen día. Gracias.